Para mí, para mi vida y para hoy en adelante este proceso con Blumo ha sido algo muy espectacular, algo que me ha sacado, me ha motivado porque era persona indecisa y ahora hago las cosas ya con mucha decisión, me atrevo a hablar, a hacer las cosas, a seguir adelante, me enseñó a quererme y a fortalecer y a querer a los demás y quiero que este programa, este de Blumo, no se acabe. Primero que todo aprendí a ser una persona comunicativa, una persona que ya no siente miedo ante la gente, se me han quitado todos mis miedos y para la comunidad, para aprender a estar junto a la comunidad, para comunicarnos, mejor compañera, para comprender y a mi hijo también, para con mi hijo también ser una madre más comprensiva. Pues lo que yo le digo es que deben aprovechar todos estos procesos psicosociales porque son muy importantes para nosotros, en especial a mí me ayudó mucho porque yo hice mi proceso sobre mi hijo y hoy está cumpliendo 12 años de fallecido, entonces esto me ha ayudado mucho, uno no puede decir que supera del todo, ¿no es cierto?, pero pues sí, sí te ayuda a como avanzar más. Blumo y el programa Cerrando Brechas financiado por la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID, en este caso apoya la implementación de las actividades de rehabilitación comunitaria como parte de los procesos de reparación colectiva que impactan en este caso a las comunidades víctimas del conflicto que pues para el caso de Santander de Quilichao están asentadas en los barrios de Betania y por venir en Santander de Quilichao. El grupo de apoyo mutuo de mujeres, en este caso de Betania, que hace parte de las actividades del plan de rehabilitación comunitaria que se integra a la iniciativa del municipio de Santander de Quilichao de Pactos, lo que busca básicamente es dar cierre a un proceso de intervención específicamente con mujeres que de alguna u otra manera contribuye a avanzar en su recuperación emocional y estabilización a través de iniciativas o actividades que contribuyen precisamente a mejorar sus condiciones. Aprendimos mucho de las emociones, mucho que podemos ser identificados como niños, como personas que en el mañana podemos ser una persona mayor. Quilichao, ¿viste? ¡A todos! Chau! Chau! Chau. Gracias por ver el video